Vamos bien, salta, vente por aquí, vente por allá Si chicos, estamos aquí en Super Mario 4 Jugadores Es un fangames creado por fans Para fans Y solamente quiero decirle que yo ya he pasado casi toda la aventura de este grandísimo juego Cielos, que macizo Hay un nivel que no puedo pasar Que quiero grabarlo mientras lo paso Pues si wey, no mames Quiero decir que quiero grabar Y quiero ver lo nuevo que hay en el map Porque no lo pude jugar todo porque es un nivel muy difícil Y la verdad es que es muy, muy difícil Posta Bueno, este es el nivel final Castillo de Bowser Y es casi imposible Es que no lo puedo pasar Y quiero que vean Todo lo que yo sufro en este nivel Ahora si viene lo chido Vamos a comenzar Bien Todo esto ya lo tengo un poco Es que casi me muero Ay, y tengo un poquito de lag por la razón de por qué estoy grabando Ay, que bruto Y encima que estoy grabando Me agarra lag Y eso me agarra frustración Puta Es que es súper difícil Es el final Es que no sé ni hablar Ya cabrón, hable bien Es el último nivel Y no puede ser tan difícil No puede ser tan difícil Aunque es el nivel final Así que tiene sentido que sea muy difícil Pero yo tampoco para exagerar No Así que venga Lo saltamos por aquí Ay Uy Uy, uy, uy Acá había otro Y a las tres Bien Saltamos Saltamos otra vez Y agarramos el honguito A ver Este guacho Uy, casi me... No mames, casi me cago del susto Sentirás el peor dolor del infierno Toma, puto ¿Puedo pegar? Ah, sí, puedo pegar ¿Qué onda? La puta madre Mano, ¿tú estás pendejo o qué, hijo? ¿Y acá qué hago? Me dejo llevar... Ay Si me lanzaba, me iba acá muriendo Saltamos Saltamos otra vez Creo que salté No, no, te caigas, cabrón Bien Bien, llegamos Y esto se va a descontrolar Y esto se va a descontrolar ¡Ey! ¡Ey! Yo también que... ¡Ey! ¡Pancha de tu madre! Es buzzer gigante Uy, qué lag Qué lag, hermano Este lag Estás más... Está más fuerte No, mamá, no es guay Pero este guacho es enorme Uy, para Van acá, pedazo de gil Me va a que se te pudre todo, gato Acércate, viejo Acércate Que me parece que si me muero Tengo que pensar desde el principio Es obvio Es obvio Porque no hay ningún checkpoint Y si no hay ningún checkpoint ¡Salta, hijo de tu! Bueno, bueno, vamos ¡No te... No mames, casi me cago del susto! Vamos bien Salta Vente por aquí Vente por allá Creo que... ¿Por qué me persigue la desgracia? Ay, acá había un checkpoint Y no lo vi Qué pelotudo Bowser, qué nombre tan extraño Bowser Bowser irá a tu casa Y te violará Si no le das like A este video Ya están advertidos, muchachos Ya lo escucharon a Bowser Si no le dan like Se los viola En plena cuarentena Mi corazón tiene pura maldad Venga ¡No te... ¡Aaah! Y vamos a dispararle L.A. no le hace nada O sea que luce al pedo, cracks Pero qué imbécil Ahora hace falta que me muera Y lo pierda Seguro que me muero Y lo pierdo Toma, 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 toma ¡Eh, what the... What? ¿What? No le puedo disparar What the... Corre, hijo de putante Corre, perra, corre A ver Perfecto, perfecto ¡Eh, soy un caparazón! ¡Wii! ¡Jeje! ¡No! ¡Pinche madre! ¡Ya me encabroné! No puede ser tan difícil esto No puede ser tan difícil esto Ves cuando el jugo anda bien Me puede costar la vida Porque me voy de largo Puede ser complicadísimo eso Salta, Mario Bien O de mí que la pasamos Si la pasamos Me muero Y donde no hay ni siquiera un puto hongo No hay ni siquiera un puto hongo Ni un puto hongo Un puto, puto, puto ¡Lo hicimos! ¡Llegamos! 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 Gracias por ver el video.